Al tiemblo al sentir tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos del placer tan intenso Amárrame a tu espalda y yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Bebé yo quiero ser una luna en tu pecho Voy a volver a mi niña Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Ya adivinaste el crucigrama Meeting for my night llamas Sabes bien soy bellaquito Y tú eres provocación I try to tell I try to tell